Estuvimos, como todos saben, estos días con mucho trabajo con las elecciones de Zuteba y para nosotros es una alegría decir que nuestro compañero Roberto Varadel se impuso en una elección... Es una elección muy importante donde la verdad que todos ustedes saben porque vivimos cada una de las elecciones en cada provincia cada uno de ustedes sabe lo que ha sido esta pelea, el nivel de agresión que tuvimos que soportar especialmente Roby y su familia, pero también todos los compañeros de Zuteba porque no era solamente un tiro o una... no era solo golpear a una persona sino que también era disparar a una organización como los gremios de Cetera y como los gremios que formamos parte de la Central de Trabajadores de la Argentina así que bueno, para nosotros es una alegría estar acá vinieron esta semana muchos compañeros nuestros de distintas provincias desde el día de la inauguración estamos al tanto de las actividades que se han hecho que son muy importantes, actividades culturales, actividades pedagógicas y reclamando lo que hemos reclamado también en la escuela itinerante frente al Congreso de la Nación en Capital, que es una nueva ley de financiamiento educativo que lleva el financiamiento del 6 al 10% del PBI y también cumplimiento de la paritaria nacional docente las provincias del NEA, muy particularmente junto con las del NOA están siendo afectadas, todas las provincias están siendo afectadas pero claramente las provincias del NOA y del NEA son las que más lo van a sentir por eso para nosotros era tan importante que la escuela itinerante esté en cada uno de los lugares informemos sobre lo que significa que la inversión en infraestructura, en escuelas en becas para nuestros chicos, en computadoras, en libros en orquestas infantiles, en plan fines, todo lo que significa el retiro del Estado Nacional del financiamiento de la educación incumpliendo una ley nacional que es la 26075 que debería garantizar el aumento ayer nos entregaron el último informe de los economistas nuestros del CETERA y lo que dice es que no solo vamos a tener problemas con la concreción de la ley del 10% sino que ahora ya estamos teniendo problemas con el cumplimiento del 6% y nosotros lo estamos viendo porque estamos viendo cómo se reducen las partidas de lo que llega a Formosa o Entre Ríos o a Jujuy y además lo que tiene que ver con el fondo compensador que forma parte muy importante nuestra del salario y que ya está listo